Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Arrullo, vivo en Cuba, la provincia del Guín. Hago videos sobre la ciudad, las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy estamos aquí en la calle Narciso López, entre Freix y Aguilera. Ahora vinimos a hacer un video aquí a Marco, suscriptor Marco. Vamos a saludar a nuestro amiguito Jonathan y familia. Y también saludar a Rafael y su familia. Bendiciones para todos. Que pasen un excelente día. Y también desearles un excelente día a todos nuestros suscriptores. Nuestros hermanos y hermanas que nos ven de diferentes lugares del mundo. Bueno, Marco, aquí también vive un suscriptor, Luis. Vivió aquí en esta casa. Así que saludos para Luis y familia también. Y dice, ¿cuál es este? Este es el parqueo aquí, dice Parqueo de Radio Angulo. Aquí el Hotel Praga. Luis me decía, el suscriptor Luis me decía que ese era el Patayo Alto. Ah, mira, parece que lo cogió una Mipime. Ahora vamos a hacer del lado de acá, Marco, porque es muy molesto andar con la cámara mirándola para allá. Un almacén de una Mipime, por ejemplo. El hotel no funciona. Tienda Arte Mezclado. Miren, una tiendecita aquí también. Bueno, aquí están haciendo unas calores buenas. El día entero ahí. Y no sé por qué después a las ocho y pico o más. Ocho a nueve por ahí. Como si se multiplicara el calor. Se pone. Me parece que tiene el sol todavía ahí en la casa. Estamos a la calle Frexia ahora. Aquí vinimos y hicimos un videíto a un suscriptor. Y esa donde estaba la escuela de ajedrez era la juventud libanesa. Nosotros vamos para atrás de nuevo para terminar el videíto. El suscriptor Marco. Ahora vamos a hacerte este lado de acá. Para que tú veas la otra parte de tu cuadra, ¿no? Bueno, saludar a nuestros suscriptores. Muchas gracias por seguirse suscribiendo. Ya somos tres mil seiscientos treinta y pico. Gracias. Poco a poco se nos van sumando más y más. Y eso nos alienta a seguir. Y suscribirse no cuesta nada y nos alienta a seguir haciendo esto para ustedes. También agradecer a todos los que nos han recargado. Pues muchas gracias por esa recarga. Pues podemos seguir haciendo más videíto para todos ustedes. Gracias de todo a corazón. También nos pueden ayudar con un superchat. O haciéndose miembro del canal. Acá en Arcisolope. De la ciudad de Holguín. Ahí en esa esquina era el taller de frío. De arreglar los refrigeradores. Pero ya yo creo que ahí no arreglan nada. He visto que venden de todo un poco. Menos arreglar el frío. He visto ventas de plástico. Hasta de tiendas de estas que hay ahora. Que son mixtas. Estamos aquí en la calle Aguilera ahora. Pero no podemos pararnos aquí. El parquecito de aquí. Muy bonito. Cuidadito ahí. Pero bueno. Chiquitico. Se puede mantener bien bien. Esta escasa de por aquí. Lo que tienen es un problema serio. Que es el hollín de los carros. El hollín de los carros. Que se cuela por todas las ventanas. Y es un problema. Bueno Marco. Espero que te guste el videíto. Que lo disfrutes allá en familia. Vamos a bajar a Narciso López. Para que veas más cosas. Porque bueno. Muy cortita. Una cuadra nada más. Porque siempre que me piden. Entonces tengo que alergar el videíto. Más de ocho minutos. Para que yo tú lo contabilice. El Hotel Praga. Antiguo Patayo. Una Mipime allá adentro ahora. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ser uno ahí en Morales Lemus. A todos los inscriptores. Pues bueno. Acuérdense. Yo les voy a hacer los videíto. No se preocupen. A Logia del Apóstol José Martín. Maestro. Esta logia proclama. Proclama tu inmortalidad. Y jura. Y promete seguir tu apostolado. Mazónico. Enero 28 de. 1947. Esta es la logia mazónica de aquí. Esta tarea constituye un homenaje merecido. Que se hicieron. Hacedores. VVHH. No sé. A Tran. Hildo. Cajigal Torres. Rubén Bravo. Álvarez. Miembros de. Esta. Respetuosa. Logia. Cuyas vidas fueron arrancadas por la tiranía inesperante en Cuba en el 9 de diciembre de 1957. 57. Por defender con dignidad y decoro los sublimes ideales de sur. Justicia, libertad y democracia. Base de esencia de la institución fraternal. Olor a los mártires gloriosos. Acuerdo tomado en sanción del 13 de febrero de 1969. Mayor General Calixto García Íñiga, maestro mazón. Olguín, homenaje, devota admiración, de fraternidad, gratitud para el que fue brazo y alma de la independencia de nuestra patria. Olguín, diciembre de 1947. Olguín, diciembre de 1947. Y entonces allí. ¿Cómo fue en la zona? ¿Eh? ¿Cómo fue en la zona? No. Estoy haciendo un video. Estoy haciendo un video ahora aquí para un suscriptor que me pidió esta calle y vine aquí y vi esto y lo estoy haciendo. Maceo. Donación del Gobierno Provincial de Oriente. Estatuto del Consejo. Manuel de Fuentes. El señor me preguntaba si era mazón. Parece que él sí. Bueno, aquí tienen la tarja de la Amazonía aquí en Olguín. Pero bueno, parece que tienen que darle un retoque. Está... Está destruyéndose. El gobierno municipal de Olguín hace suya declaración del primer Congreso Nacional de Historia respecto a la Amazonía cubana. Que dice así. Bueno, no se ve bien. El primer Congreso Nacional de Historia. La Amazonía cubana ayuda todo el tiempo desde su fundación, institución y demás elementos a la portada de la independencia. de la libertad y cultura y el progreso de Cuba. Está allá, no sé, no sé qué decir desde el punto de vista ideológico como el ejemplo de sacrificio. No sé qué más dice ahí, respeto y severancia. Preserverán, se parece. A los aliados para dar a Cuba una vida de coro humano, al igual que la fraternidad social y régimen de sana democracia. El Instituto de Conocimiento Público Oficial se erige esta placa. El Olguín 28 de enero de 1947. Bueno, yo creo que si no hacen algo por recuperarla, el edificio se va a perder. Y hasta aquí dejamos nuestros videitos. Cuídense mucho a todos los olguineros ausentes dentro y fuera del país. También a los extranjeros que nos ven, muchas gracias. Principal a los olguineros que estamos aquí, que sé que son unos cuantos y me siguen. Muchas gracias a todos, pasen buen día y cuídense.